El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular Gocho, en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce. El gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For You, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto, de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres, y treinta y cuatro, en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. La bola loca, el juego de la Lotería del Zulia. El carrusel millonario, para ganar en los animalitos. El carrusel millonario, de la Lotería Internacional de Margarita. Comunícate al 0424-816-5283, y a trabajar y a jugar en el carrusel millonario. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar, 0424-502-5666, Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca 4U, de Juan 4U. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también lo puedes ubicar por el 0414-546-4489, es la banca 4U. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca, con este juego señores, llamado La Bola Loca, cinco bolitas más una y llevas el premio mayor, quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La Bola, la Bola Loca, un juego que es para todos, aquí juega el que le provoca. La Bola, la Bola Loca, escucha, y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, 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 pero juega y baila. La Bola, la Bola, cantar otra vez, La Bola Loca, otra vez, La Bola Loca. Publicidad. En el oeste de Barquisimeto, suicron, loterías del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo en Sweet Home Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13, la que manda Sweet Home. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este 14 de enero, corona con tu ticket color verde oscuro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías a través de Radio Popular 1130M, cubriendo el occidente del país. También el show de las loterías por órbita. 88.5 FM en Maturín, el show de las loterías. También en Barinas, mi pueblo. Sintonía total a nivel nacional. Puedes buscar el show de las loterías en YouTube. El show de las loterías, el espacio de mayor sintonía a nivel nacional. Y recuerda que a partir de las 8 de la mañana, RadiomundialRG.net comienza su transmisión lotera. Los grandes datos para los animalitos, los grandes datos para las loterías, los más buscados, los más vendidos. Allí los vas a encontrar. Además, disfruta también, mi pueblo. Disfruta de la información que usted necesita para ganar en los distintos sorteos. Los resultados de los animalitos, como el carrusel millonario y compañía. Allí usted los consigue en nuestra página y radio a la vez. Porque usted se mete en RadiomundialRG.net y allí vas a ver. O vas, sí, vas a ver la palabra animalito. Usted le da animalito y va a ver los resultados. Donde dice lotería, le das a lotería, vas a ver los resultados de las loterías. Esto y mucho más. Allí lo vas a encontrar en RadiomundialRG.net. La emisora de los éxitos. La emisora que está matando la liga. RadiomundialRG.net. La información de ayer domingo por todo lo alto, lo de los animalitos. En las loterías faltó un poquito de suerte. Mandábamos el 527 y salió 627. Mandábamos el Toñeco Darío Torres el 736 y salió como 836. Pero en los animalitos no los perdonamos, mi pueblo. Les indiqué en mi suscripción el 27. Este salió cuatro veces. Empezando a las 11 de la mañana en el carrusel millonario en el A. María también reventó en loto activo, reventó en la granjita. Cuatro veces ganaron con el 27 y ganaron también con el 17, que reventó mi pueblo en el carrusel millonario. Resultó también ganador el 17 en el loto activo. Con respecto a María, respondieron sus dos animalitos. El 24 y también el 02. El 02 en el carrusel millonario y el 24 en la granjita. También respondió a mi pueblo el del palillo el 17 dos veces. Les indicó el palillo 6 de la tarde el loto activo, 11 de la mañana en el B del carrusel millonario. El travieso Daniel le dio información abierta del 09 y el 11. Ambos salieron. Tanto el 09 como el 11 en el carrusel millonario. Pedrito en el carrusel millonario les indicó el 18 y el 21, dos veces el 18, una vez el 21. El pollo les dio el 32, reventó el 32. Mejor imposible. Gregorio Bonilla en nuestra suscripción les dio el 22, salió el 22 y tres veces el 03, incluyéndolo en el carrusel millonario. Suscríbete sin dar ventaja, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar, ganar y cobrar el show de las loterías. Claro que sí, el show de las loterías. Anote una vez para jugar tempranito y lunes. Noto activo. El 12, el caballo, el 12, el caballo, el 12, el caballo, el 12, el caballo, el 23, la cebra, 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 el 25, la gallina, el 25, la gallina, el 25, la gallina, el 25, la gallina, el 25, la gallina y el 35, la hierafa. El 35, la hierafa, el 35, la hierafa, el 35, la hierafa, el 35, la hierafa, el 35, la hierafa. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el loto activo, va a recibir al animalito fuerte y la tripleta, anótate, 0412-1348604, 0412-1348604, 0412-1348604, para la suscripción, granjita, anote. Ayer domingo, cobramos con el único animalito fuerte de la granjita, el único que era el 18 del burro. El sábado, cobramos con el único animalito fuerte de la granjita que era el 32 de la ardilla. El sábado, cobramos con el único animalito fuerte de la granjita que era el 32 de la ardilla. Ayer domingo curamos con el único animalito fuerte de la granjita Que era el 18, el burro Uno fuerte, uno fuerte Anote para hoy Tanguita El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 15 el zorro El 25 la gallina El 25 la gallina El 25 la gallina El 25 la gallina Y el 30 el caimán El 30 el caimán Pero de esos 4 animalitos Uno solito El más fuerte para la granjita Salió el sábado El 32 la ardilla Salió ayer domingo El 18 el burro Hoy uno fuerte Uno fuerte Anote Dos días seguiditos Cobrando con el animalito fuerte Hoy entre el 0-0 la ballena El 15 el zorro El 25 la gallina Y el 30 el caimán Uno fuerte Anote Para recibe el animalito fuerte Y la tripleta 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Guacharo Activo Anote 46 48 50 Y 68 46 48 50 Y 68 Pero De esos 4 animalitos Uno solito El más fuerte para el guacharo Activo Activo Anote 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Triple chance en línea A y B Una de la tarde Aquí están los terminales Aquí están los terminales 0-3-0-9-8-0-3-0-9-8-0-3-0-9-8-0 Vamos a jugar terminales Terminal por un bolívar Paga 60 60 60 60 bolívares Y vamos a jugar triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Para que reciba los triples A la una de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Anote Anote 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Ayer hubo parle ganadora En el fútbol mundial Les indicamos Tres altas En la Liga de Brasil La Copa de Sao Paulo Sub-20 El Santos Sub-20 Hizo 7 goles Derrotó 7-0 Al Nuevo Venecia La alta estaba en 2,5 Con 3 goles Es suficiente Hicieron 7 La alta del Oeste Club Sub-20 Que hizo 4 goles Retró 4-0 Al Queimadense Y la alta del Barcelona Fútbol Club Femen Masculino En la Liga de España La primera división de España Allí mismo Donde por cierto Está empatado En el primer lugar Al Real Madrid Con el sorprendente Girona Bueno El Barcelona La alta Tema 2,5 Barcelona derrotó 3 goles 3 goles A 2 Al Barbastro En equipo como de tercera Cuarta división 3 altas Precisa Pendiente Ya Tenemos 3 listas 3 al 3 logros En el fútbol mundial Un par de 3 logros Un par de 3 logros Y uno de 6 logros NBA 3 logros Y 4 logros NHL 3 logros Y 4 logros Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Salud Y suerte para todos Publicidad Triple Gordo Está más gordo Que nunca El ticket color azul Por el mismo precio Viene con carros Camionetas Y camiones Juega y gana 500 mil dólares Un vehículo Y una camioneta Juega triple gordo Y vive la emoción Millonaria Continuamos Llevándoles El show El show El show Mi pueblo De las loterías El que te pone a ganar Todos los días Hay que estar loco Para no escuchar Radiomundial RG.net Agencia de lotería Los clientes La gente En sus celulares Nos escuchan Nos colocan En las computadoras Para escuchar Radiomundial RG.net Desde las 8 de la mañana Y esta noche A las 10 Los clavos mortales Del travieso Daniel Si no lo puedes Escuchar acá Porque no estás En Barquisimeto Búscalo En la web Radiopopular 1130am.com O Radiomundial RG.net Allí vas a encontrar Los clavos Del travieso Daniel Mi regalito Para hoy 195 195 Darío Torres El regalo abierto Del travieso Daniel En los animalitos El 06 Y el 26 Que haya suerte Y aquí está José Luis Santos Para cerrar Adelante Chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en Youtube Buscarnos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Parley Caballos Triples Sabes por qué Porque estamos Los mejores Pronosticadores De Venezuela Los auténticos Los originales Están acá En el show De las loterías Bueno Nosotros seguimos Seguimos celebrando El viernes La información De Zulia Se dio completica Como nos gustaba A nosotros El 509 Y el 509 Salía en Zulia Al mediodía El sábado Todavía estábamos Cobrando El 509 Del viernes Cuando al mediodía Chance Chance Nos votaba El 457 Qué sabroso Es estar En la suscripción Del chalanero Ganamos el martes Ganamos el miércoles El jueves El viernes Y el sábado En los animalitos Dos precisos Dos especiales Que cobraron Con todos mis suscriptores Qué sabroso Es cuando tú le das Un triple para Zulia Y el triple sale Como tú se lo dices A la gente Qué sabroso Es cobrar los reales El sábado En chance Con nuestro segundo Triple De la semana Qué inicio De arranque De este 2024 Y hoy Lunes No va a ser La excepción Me gusta Un animalito Preciso Para la granjita Y estamos esperando Un dato De última hora Después de las 8 de la mañana Para loto activo Para jugarlo Todo Todo Y lo mejor Hoy lunes Vamos por nuestro Tercer triple De manera consecutiva Y nos gusta Para Zulia Ya lo sabes Quedan pocos cupos Llama 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 Para que te suscribas Al grupo selecto Del chalanero No te quedes Sin ganar No te quedes Sin jugar Y aprovecha Todavía Al buen precio Que está la suscripción De este servidor José Luis Santos El popular chalanero Y recuerda Que este domingo La jornada hípica En el hipódromo La rinconada Ya lo sabes Me puedes llamar Después del programa Hay vida En loto activo Hay vida En la granjita Y hay vida Hoy En la lotería Del Zulia Vamos por nuestro Tercer triple En este año Dos mil veinticuatro Cero cuatro catorce Tres cuatro ocho Cero cinco cuatro dos Cero cuatro catorce Tres cuatro ocho Cero cinco cuatro dos Caliente Gallo Paloma Paloma Gallo Rompe banca Iguana Alacrán Alacrán Iguana Dato atrasado Toro Camello Camello Toro Más vendido Culebra Oso Oso Culebra La serie Del setenta Al setenta Y nueve Siete uno Siete tres Siete ocho Morocho Siete siete Ocho Ocho Ganamos el martes Ganamos el miércoles Jueves Viernes Y sábado Ayer el domingo Lamentablemente La suerte No nos acompañó Pero si el viernes Con nuestro especial Por Zulia Salió completico El cinco cero nueve El sábado Nuestro especial Por chance Cuatro cinco Siete y hoy lunes No va a ser la excepción Y pendiente Porque después de las ocho Todos mis suscriptores Pendientes Porque hay movida De última hora En lo autoactivo Con una jugada Para nueve Y diez de la mañana Señores Usted lo decide Llame Suscríbase Venga Y comparta con nosotros Una semana Que seguramente Se va a quedar Con nosotros Que tengan Un inicio de semana Cien por ciento Exitoso Adelante compañero De lunes a viernes De seis y treinta A siete de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Y la